Encendemos esta vela, la primera del adviento. Nos recuerda que muy pronto Cristo viene a nuestro encuentro. Velad y orad, velad y orad, esperando al Señor. Velad y orad, velad y orad, esperando al Señor. Esperando al Señor. Encendemos otra vela, la segunda del adviento. Nos recuerda que muy pronto Cristo viene a nuestro encuentro. Velad y orad, velad y orad, esperando al Señor. Esperando al Señor. Encendemos otra vela, la tercera del adviento. Nos recuerda que muy pronto Cristo viene a nuestro encuentro. Velad y orad, velad y orad, esperando al Señor. Velad y orad, velad y orad, esperando al Señor. Esperando al Señor. Encendemos otra vela, es la cuarta del adviento. Nos recuerda que muy pronto Cristo viene a nuestro encuentro. Velad y orad, velad y orad, esperando al Señor. Velad y orad, velad y orad, esperando al Señor. Esperando al Señor. Velad y orad, ¿verdad? No. 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 No.